Parte 1. Lee y escucha esta conversación a una velocidad lenta. No puedo creer que ya estemos a mitad de noviembre. Este año se fue en un abrir y cerrar de ojos. Tienes razón, Salo. Parece mentira que el año ya esté acabando y que el invierno esté a la vuelta de la esquina. Sí, de hecho ya empieza a refrescar. La semana pasada me resfrié por salir de noche y no abrigarme bien. Es que en esta época del año es muy fácil resfriarse, pues durante el día la cazadora sobra, pero de noche hay que ponérsela porque hace mucho frío. Así, a mí me gustan todas las estaciones del año. Y el otoño tiene un encanto particular con esa explosión de color en la naturaleza. A mí me parece un poco triste, pues marca el fin del verano que es tan alegre. Empieza a hacer frío, llueve un montón y el cambio de hora hace que el día parezca más corto. Pero el otoño se pasa rápido. En menos que canta un gallo, llegan las fiestas de fin de año, las luces, los regalos, las comidas, la nieve y el esquí. ¿No te parece que el invierno también es alegre? Obviamente las navidades me gustan, pero el invierno es muy largo y en que se acaban las fiestas me pongo un poco nostálgico. Eso es porque vienes del trópico y es normal que extrañes el clima de tu país y que te dé morriña. Pero no te preocupes, con el tiempo uno se adapta a todo. A mí me encanta la primavera. Me pongo muy contento cuando llega esa estación, porque es como si todo volviera a la vida. A mi ciudad natal la llamamos la ciudad de la eterna primavera. Eso suena bien, pero creo que yo nunca me acostumbraría a vivir en una eterna primavera. Me gusta que las estaciones vayan cambiando. ¿Ves cómo te contradices, Miguel? Acabas de decir que con el tiempo uno se adapta a todo. Así que seguramente tú también terminarías acostumbrándote a vivir sin las cuatro estaciones. Parte 2 Lee y escucha esta conversación otra vez, pero ahora a una velocidad normal. Presta atención a la forma en que unimos las palabras. No puedo creer que ya estemos a mitad de noviembre. Este año se fue en un abrir y cerrar de ojos. Tienes razón, Salo. Parece mentira que el año ya esté acabando y que el invierno esté a la vuelta de la esquina. Sí, de hecho ya empieza a refrescar. La semana pasada me resfríe por salir de noche y no abrigarme bien. Es que en esta época del año es muy fácil resfriarse, pues durante el día la cazadora sobra, pero de noche hay que ponérsela porque hace mucho frío. Lo sé, por eso es que el otoño es la estación que menos me gusta de todas. Es bastante confusa. A mí me parece un poco triste, pues marca el fin del verano que es tan alegre. Empieza a ser frío, llueve un montón y el cambio de hora hace que el día parezca más corto. No sé, no me gusta. Pero el otoño se pasa rápido. En menos que canta un gallo llegan las fiestas de fin de año, las luces, los regalos, las comidas, la nieve y el esquí. ¿No te parece que el invierno también es alegre? Obviamente las navidades me gustan, pero el invierno es muy largo y en que se acaban las fiestas me pongo un poco nostálgico. Eso es porque vienes del trópico y es normal que extrañes el clima de tu país y que te demos riña. Pero no te preocupes, con el tiempo uno se adapta a todo. A mí me encanta la primavera. Me pongo muy contento cuando llega esa estación porque es como si todo volviera a la vida. A mi ciudad natal la llamamos la ciudad de la eterna primavera. Eso suena bien, pero creo que yo nunca me acostumbraría a vivir en una eterna primavera. Me gusta que las estaciones vayan cambiando. ¿Ves cómo te contradices, Miguel? Acabas de decir que con el tiempo uno se adapta a todo. Así que seguramente tú también terminarías acostumbrándote a vivir sin las cuatro estaciones. Parte 3 La expresión en un abrir y cerrar de ojos es muy común entre los hispanohablantes y se usa para indicar que algo sucede tan rápido que casi no nos damos cuenta de ello o que algo pasa a gran velocidad y casi no podemos reaccionar. Por ejemplo, No te distraigas cuando conduzcas. Un accidente puede ocurrir en un abrir y cerrar de ojos. No te distraigas cuando conduzcas. Un accidente puede ocurrir en un abrir y cerrar de ojos. Si decimos que algo parece mentira, significa que nos cuesta creer que sea verdad. Esta expresión se usa para enfatizar que algo nos sorprende o nos parece increíble. Por ejemplo, Parece mentira que Diana tenga 53 años. Pensé que era mucho más joven. Si decimos que algo está a la vuelta de la esquina, significa que está muy cerca. También se usa esta expresión para indicar que algo está a punto de ocurrir. Por ejemplo, Salo está muy feliz porque su graduación está a la vuelta de la esquina. El verbo abrigar significa cubrir o envolver algo o a alguien con una prenda para darle calor. Cuando decimos que nos abrigamos, significa que usamos ropa gruesa y adecuada para mantener nuestro calor corporal. Por ejemplo, Cuando llega el invierno, la gente se abriga bien antes de salir a la calle. Cuando llega el invierno, la gente se abriga bien antes de salir a la calle. Si decimos que algo o alguien sobra, significa que no es útil y por lo tanto no es necesario. Por ejemplo, El comentario de Juan al final de la reunión sobraba, pero a él le gusta llamar la atención. La expresión en menos que canta un gallo se usa para indicar que algo sucede o se hace rápidamente. Es similar a la expresión en un abrir y cerrar de ojos. Por ejemplo, Mi madre prepara la cena en menos que canta un gallo, pero mi padre se tarda más de dos horas. La palabra morriña se usa principalmente en España para indicar de forma coloquial que sentimos tristeza o melancolía, especialmente cuando extrañamos a nuestra familia o a nuestro país. Por ejemplo, A veces me acuerdo de mi infancia y me da morriña. Extraño lo simple que era la vida entonces. Finalmente, la expresión ciudad natal se refiere a la ciudad donde una persona ha nacido. Por ejemplo, Barranquilla es la ciudad natal de Shakira y Sofía Vergara. Barranquilla es la ciudad natal de Shakira y Sofía Vergara. Espero que estés disfrutando de este video. Si sientes que mi contenido te está ayudando a mejorar tu español, considera hacer una donación a través de Ko-fi. Cada donación que recibo me motiva y me ayuda a seguir creando contenido gratuito y de calidad. También encontrarás este enlace en la descripción del video. Recuerda que puedes seguirme en Facebook e Instagram y que ahora puedes escuchar mi podcast en las principales plataformas. También te recomiendo que visites mi página web useyourspanish.com. Y eso es todo. Continuemos con el resto del video. No puedo creer que ya estemos a mitad de noviembre. Este año se fue en un abrir y cerrar de ojos. Tienes razón, Salo. Parece mentira que el año ya esté acabando y que el invierno esté a la vuelta de la esquina. Sí, de hecho ya empieza a refrescar. La semana pasada me resfríe por salir de noche y no abrigarme bien. Es que en esta época del año es muy fácil resfriarse, pues durante el día la cazadora sobra. Pero de noche hay que ponérsela porque hace mucho frío. Lo sé. Por eso es que el otoño es la estación que menos me gusta de todas. Es bastante confusa. ¿Ah, sí? A mí me gustan todas las estaciones del año. Y el otoño tiene un encanto particular con esa explosión de color en la naturaleza. A mí me parece un poco triste, pues marca el fin del verano que es tan alegre. Empieza a ser frío, llueve un montón y el cambio de hora hace que el día parezca más corto. No sé, no me gusta. Pero el otoño se pasa rápido. En menos que canta un gallo llegan las fiestas de fin de año, las luces, los regalos, las comidas, la nieve y el esquí. ¿No te parece que el invierno también es alegre? Obviamente las navidades me gustan, pero el invierno es muy largo y en que se acaban las fiestas me pongo un poco nostálgico. Eso es porque vienes del trópico y es normal que extrañes el clima de tu país y que te demos riña. Pero no te preocupes, con el tiempo uno se adapta a todo. A mí me encanta la primavera. Me pongo muy contento cuando llega a esa estación porque es como si todo volviera a la vida. A mi ciudad natal la llamamos la ciudad de la eterna primavera. Eso suena bien, pero creo que yo nunca me acostumbraría a vivir en una eterna primavera. Me gusta que las estaciones vayan cambiando. ¿Ves cómo te contradices, Miguel? Acabas de decir que con el tiempo uno se adapta a todo. Así que seguramente tú también terminarías acostumbrándote a vivir sin las cuatro estaciones. Parte 5. Ahora ponte a prueba y evalúa si has entendido la conversación respondiendo las siguientes preguntas. ¿Por qué a Salo no le gusta el otoño? ¿Qué cosas le gustan a Miguel del invierno? ¿En qué se contradijo Miguel? Y en esta última pregunta me gustaría que compartieras con nosotros tu opinión personal. ¿Qué prefieres, la eterna primavera o las cuatro estaciones? Te invito a que dejes tu respuesta en los comentarios. Y eso es todo por hoy. Espero que hayas disfrutado de este video y que hayas aprendido un montón de cosas nuevas. Si es así, no olvides suscribirte a mi canal, regalarme un me gusta y dejar tus comentarios. De esta forma me ayudarás a lograr que muchas otras personas descubran mi contenido. Gracias por visitar mi canal y nos vemos en una próxima lección. ¡Hasta pronto!